Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Francisco Alonso González, promotor de participación infantil y juvenil del municipio de Tepesalán en el área de Semilleros Creativos. El motivo de este video es para agradecer sumamente a todos los niños, niñas y jóvenes y adolescentes que participaron en las actividades de Semillas en Casa, así como en el curso de Verano Germinarte. Quiero reconocer principalmente a dos niños que participaron con sus actividades que fueron muy constantes y participaron en cada una de ellas. Estos dos niños son Tadeo Tobar Flores y la niña Jennifer Villalobos López. Ellos dos fueron reconocidos a mi ver por las actividades que presentaron, las cuales fueron realizadas en casa. Todos los niños que están dentro de este programa de Semilleros Creativos también participaron, pero ellos dos fueron los que cumplieron constantemente. Quiero agradecer también a los papás que estuvieron al pendiente con cada uno de ellos, que estuvieron recibiendo las actividades de manera virtual a través del día WhatsApp y que ellos les brindaron el apoyo necesario para realizarlas. Quiero sumamente decirles e informarles que vamos a seguir trabajando, que estén al pendiente de nuestras actividades a través de las redes sociales, en la página de Facebook, que estamos como Semillero Creativo Tepesalán, o en la página también de Semilleros Creativos Aguascalientes. De mi parte es todo y esperemos de que sigamos en contacto. Recuerden usar las medidas necesarias de seguridad, de salud, usando sus cubrebocas y de la misma manera tomar todas las medidas de higiene. De mi parte es todo y seguiremos en contacto.